Mis estimados amigos, amigas, periodistas de todo Latinoamérica. Les saluda a su servidor y amigo, Cornelio Merlin Cruz, miembro fundador y vicepresidente en el estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana, de compañeros internacionales de periodistas y editores Asociación Civil, CONAPE. Y es verdaderamente un placer para su servidor invitarles a que nos acompañen en la quinta cumbre internacional CONAPE 2022, que llevaremos a cabo precisamente en Yopalca, Sanare, en Colombia, en donde ya estaremos llevando a cabo el sumar a los trabajos de CONAPE a cuatro organizaciones de periodistas, a tres organizaciones de Colombia y a una de Chile. Y en esto también estaremos ratificando esta alianza con otras más que se estarán sumando a nuestros trabajos. Y por supuesto que en esta quinta cumbre internacional de periodistas que llevaremos a cabo del primero al ocho de mayo del próximo año 2022 en Casanare, Yopal, Colombia, entregaremos nombramientos a los vicepresidentes y delegados que están formando parte ya de compañeros internacionales de periodistas y editores Asociación Civil. Así es de que pónganse en contacto con CONAPE y acompáñenme el próximo año del primero al ocho de mayo del 2022 en Yopalca, Sanare, en la hermosa Colombia. Bienvenidos a CONAPE.